Quisiera abrir lentamente mis venas Entonces morir después y sin embargo tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo Desde la más infinal Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia en mi hastío Que tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnaga llegó tu luz Y disipo las sombras de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más entre tu amor y mi amor Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo Desde la más infinal Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Sombras nada más entre tu amor Sombras nada más entre tu amor